Mira, voy a escoger a Ringo Voy a escoger al tanque definitivo Impresionante Cuando quieras haces la presentación A ver, estamos grabando hace rato Ah, con presentación y todo, vamos Sí, hombre, claro, bazo Venga, 3, 2, 1, ya Muy buenas GameFlipers y GameFliperas A una emocionante partida de Vainglory Juegazo de tablet Que hace muchísimo tiempo queríamos grabar Aquí estamos con Pescaete Muy buenas, flipaos Y un servidor Mi nombre es Bazo Somos los Vainglory Los Vainglorers Como los Believers Vainglorers Estamos intentando liar a más gente Pero Coño, estos cacharritos A veces van caros Y bueno, ahí estamos Vamos a ver si Nuestra primera partida, ¿no? Bueno, grabada, sí Nuestra primera partida grabada, sí Pescaete suele jugar Con Ringo Que es como un carry, ¿no? Sí Y yo suelo jugar tanque Sí Está orientado a eso A ir cogiendo pasta Acumulando dinero Para luego Es decir, al principio Es muy poco efectivo Pero luego puede ser decisivo Está ahí Vale ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Los colgados Colgados Ya hemos salido Y yo me he empalado el huevo, ¿no? Guau, calen Que están todos aquí Bueno, yo soy súper lento Con este bichataco Voy, voy Voy en tu ayuda Oh, Dios No hacéis nada Ah, sí, sí Me hacéis, sí Joder, sí Sí que me hacéis Sí que me hacéis Sí que me hacéis Sí que me hacéis Me decía que no No veas los tíos Bueno, este juego Sí que me hacéis Vamos a explicar un poco ¿No? Sí, va Explícate En nuestro primer vídeo Bueno, nosotros Como ya sabéis Jugamos mucho Al League of Legends Al LOL Y hace una temporada Que nos encontramos Con este juego Para tablet Que es muy parecido Y es un juego Pero Por razón Lógicamente Yo creo que no tiene Nada que envidiarle No Pensad que esto es una Esto es una tablet ¿Eh, chicos? Lo que estáis viendo Ahora mismo Vale que Lo reentendezaremos A 720 Todo lo que tú quieras Pero Es una tablet Y se ve de puta madre No tiene nada Nada, nada Que envidiar Al League of Legends Eso sí, claro El juego Ha de ser más simple Por narices Por el hecho de ¿No? La interfaz de juego Pues no deja de ser Una pantalla táctil Exacto Pero bueno También es un poco La gracia del juego Que es más Es más simple Puedes Mata, mata ¿No? Decirlo de alguna manera Sí Un poco más Como nuestras partidas De 3x3 ¿No? Que son más de Vengan en Vamos, ¿eh? Nigga Mírale, nigga Bueno Quiero decir Vosotros Ir haciendo jungla ¿Eh? Porque estos mamones Como están aquí todos Que quieren ir a carril Yo creo que nos han puesto De acuerdo O algo O son un poco Controleando a sí mismos Tienes de cielo Sí Pues nos han jodido La tableta ya, ¿no? Sí Y a mí Me han matado Claro Están aquí todo el rato No puede ser Mira ¿Qué pasa, nigga? Además los 3, ¿eh? Joder Pues sí Llevan fuertes, tío Sí, pero esto es un poco Yo creo que es contraproducente Para ellos Porque Si ahora Si dejamos al de la jungla Y Más o menos Que nos Que vaya haciendo Luego cuando les aparezca Ellos son Debajo Y nosotros Les follamos No me hace nada A esta, mijo No me puedo estunear No me hace nada los estudios el jodido sí 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 al final ha empezado la mina te ayudo yo porque el otro está por ahí por tanto su jungla y voy a defender porque van a ir a la torreta y van a ir los tres encima los mamones ah no mira hay uno que ya ha bajado habrá puesto de acuerdo a ver quién es jungla pues ese es el el vagar pues mira el vagar está haciendo ahí solito sus historias que partida más rara por cierto para ser la primera que bueno chicos normalmente el juego pues suele jugar pues con un tanque que hace como tanque support un carry que nuevamente se queda arriba y luego el jungla que bueno que va acompañado de su support tanque que es el que lo defiende este sí este sí este sí old donde está nuestro jungla tío ahí sí 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 no no que el tío nos está vendiendo voy a pillar botas para que esto no me pase más adelante yo primero me suelo pillar botas pues es ¿sabes? aunque al principio sea un poco más débil pero luego ya me olvido ¿sabes? me voy pillando solo cosas ofensivas y ya está ¿qué hago? ¿vendo al compi? no lo vendo no lo vendo a ver a ver ¿sabes cabrón? venga vamos yo creo que se puede ganar porque ahora está igualadita la cosa pasa que van a empezar muy fuertes sí pero también al empezar tan fuertes no han podido farmear como debían guau 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 va tío cuidado cuidao guazo que vienen todos los bicharracos o sea ¿cómo me pueden bajar tanto el tanque? no entiendo nada me han dejado tiritando me cago en la puta me voy a base ok tendríamos que ir a la mina que está casi llena ¿sí? venga va en este juego además os encontraréis minas las minas de cada equipo que están en los extremos y luego una central que da un extra de oro cuando se llena que nuevamente aquí se suele guiar en el medio luchando por la captura de la mina sí porque el último toque es decisivo es decir tú puedes estar ahí currándose la mina que viene el otro te hace el último toque y lo mismo con el Kraken que ya os explicaré más adelante qué es eso no No lo vean, no lo vean, no lo vean No lo vean No lo vean ¡Epa! Vamos, maldad Uff Corre, corre, corre Eh, tío, ¿por qué no ataca, cabrón? Si lleva... Más de media vida Es... Ya, ya Mala gente Mala gente, tío Demasiado El compi Mala gente Mala gente Hostia, mira que guapo ¿Qué? ¿Qué pasa? Puedo poner como unas torretas ahí, ¿no? Unas cosas ¿Qué haces, Javier? ¿Qué haces, Javier? Se espera salir Se espera salir a que... A tener la faena hecha, ¿eh? El cabronazo Sí, un poco... Un poco asquerosín, ¿eh? Un poco report Hasta luego Voy a ir a base mejor Que no me veo... No me veo muy bien ahí Si... 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 Es que encima el rinco suele ser... Es que es un poco como la Ashe, ¿no? En el Lord Que suele ser el... El target número uno Grandito Eh, grandito Y claro, ya si... Si vamos ahí... Pusheando Y con la vida tan... Tísica, pues... La lío... Buah... No sé a quién han pillado ahí, pero... A él... Porque está haciendo... Intentaba hacer su mina Me cago en la leche, tío Pero va, tira, tira Madre mía Buah... Aún tira, tirao No, 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 que te vuelve el daño, tío ¿Me vuelve el daño? Sí, cuando se pone el escudo te devuelve daño Ah, bueno, pero lo he matado Cuando se pone la burbuja esa Te devuelvo un porcentaje de daño que le haces Se te devuelve Ah, con de... ¿Ves? Por eso Cuanto más le pegas Te vas a ver Más mueres por eso me gusta ese personaje aunque otro día me compré este y como tiene como el blitzclang, el gancho así es verdad que rabiales tengo a los personajes con gancho y el compi, el compi se va es que si no me extraña tío yo lo voy a reportar pero porque no se puede reportar por ser un mamón bueno, no sé la opción de reporte por mamón no existe mira, ves que me vende, me vende pero no entiendo por qué tío si, si estaba hecho ya me entendería que se fuese rollo para salvar su culo pero... pero no, es que se va por norma es una mierda es una mierda con gente así tío a mira yo no sé qué hace tío dos bolitas cacón la puta tío lleva, no? mira, 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 lleva yo también me voy un poco cobarde, eh ya vienen ya vienen ya vienen tú quédate tú quédate, quédate véndelo, véndelo, véndelo una vez no, pero es que hay que matar a este tío sí, sí, pero es que este es el que me pega a mí óptimo tengo un relevo eh, ahora me bere, me revelo me.. me be r... me revelo me... me be r... me revelo la mina sería un puntazo la del medio la del medio, vamos la nuestra y la del medio la del medio está a punto de... por eso primero la del medio, ahora que están, ¿no? voy a desaparecer no hay punto crack en, tío no nos ha dado tiempo no iban a haber abandonadas de hostias ahora, ¿eh? no, no, no tengo maná creo que comprobé, comprobé, comprobé defensa, defensa defensa yo ataque, ataque pero lanzó el auto no había nada ¿dónde está? por aquí ha pasado bueno, se ha jodido la mina se ha jodido la mina, cabrón ahí te ha jodido por esta, por esta por esta, por esta por esta, por esta ole que buena, que bonitito amiguito, vamos, vamos a por el cracken es que es lo que te digo, al principio me voy poniendo botas y claro, soy un patata, pero loco a medida que me voy comprando cosillas, pues les, les pego más ya, ahí está ahí está, chicos, el cracken ¿qué hace el cracken? pues ahora lo veréis o sea que va caminando sin hacer caso a nadie o sea pero a nadie de nada, nada de nada, ¿eh? o sea, tú no el tío va a su rollo va matando las cosas o sea, es como un elefante un elefante cuando te cruzas en su camino ¿qué hace? pues esto igual oh, que soy como un mini cracken yo jajaja ahora que me fijo si porque a mí, porque a mí lo siento, te vendo esto más blando que hay ahora que viene ahí va adiós y ahí va destruyendo torretas sabiéndose paso lo que pasa es que claro mira, es que nuestro compañero es la puta hostia bueno, porque está esperando a a esto ala, adiós invisible, mamón y se va si un cobarde tío eso es mala gente mal, mala gente vamos a ver yo no sé qué comprarme ya ah sí, mira mala gente nos pillan la mina por lo que veo aunque me parece a mí que esta partida ¿qué? ¿la ganamos? no sé yo tengo mis reservas tengo mis reservas tengo mis reservas corre ¿eh? mirad es que se te vende el otro pero que me vende normal tengo más vida que a ver a ver las estadísticas a ver las estadísticas por el otro este que no es que no lo mismo no lo mismo no lo ganamos eh que no que no que no no me cansa que estamos tan jodidos de estas retas Pues lo estamos Vamos a ver De cara, no lo encontramos ¿Estás descubierto? Vamos a joder Buah Estoy teniendo bastante lag Me cago en la leche Venía por el Kraken, ¿no? Yo creo que sí Si los pillamos sin fragantil Y les robamos el Kraken, está ganado Mira, mira, mira Y el puto compañero, tío A ver, qué asco Que me faltaba Venga, venga, mátalo No, no 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 Bueno, igualmente Él solo no Que rabia Sí, tíos Maldita sea Mira, mira, está ahí, ¿eh? Lo intenta el Mamun Eso se lo baja, ¿eh, el Kraken? ¿Eh? Se lo baja, ¿eh? Él solo ¿Él solo? Hombre, ya lo verás Sí, sí, que ya sabemos que vamos para allí No, sí soy yo Ah, vale Pensaba que era el tío este Que encima de... Mira, vive debajo de esa cesta el Mamun Ese ha ido el tío Ha visto que no... Que necesitaba a los compis Estamos muy jodidos de torretas, tío Si liberan a Kraken nos joden, ¿eh? Ya No, soy, sí, soy con 103 Y otra liberación de Kraken nos da... No lo aguantamos ni de bollo No, no, nosotros no Y ellos... Ahí ya sí que también tengo mis dudas, ¿eh? Si ellos aguantarían... ¿Otro Kraken? Espérate, espérate aquí, espérate aquí ¡Mierda! No, 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 no vayas, no vayas ¡Mierda, no! ¡Mierda! Estamos perdidos ¡Dale, no vayas! ¡Uuuuh! ¡Lo has cogido tú! ¡Lo has cogido tú qué grande eres, bazo! ¡Mierda! Pero me matan Da igual Mueres por la causa ¡Mierda por culo! ¡Ahí va mi Kraken! Aquí, como podéis ver, el Kraken va avanzando ¡Qué vergüenza, tío! ¡Kuntank suportes robo en Kraken! Hostia, sí, ¿eh? Es que se me ha ido el dedo Cuando has dicho, espera, espera Yo ya le había dado al... ¿Sabes? Tío, mierda Da, una... Una más Una más Hostia, es que eso tiene mucho poder Esa cae, pero ninguna más Sí, ya, ni una más ¡Ah, qué lástima! Si nos hiciéramos otro Kraken Otro Sí, claro Es que ahora me parece que... Tarda más en salir, ¿no? O vuelve a salir, o... No sé Tardas más ¿Con dos veces, o...? No, no, es independientemente de... Cuanto más tarda la partida Más se tarda en... Es para que no se hagan partidas eternas Vamos a dejarlos que avancen Uy, me he equivocado Vámonos No, no me voy Bueno, sí me voy, pero no como yo quería Yo también Pues nada, hemos perdido Sí Solo el Kraken nos salvaría ¿Ves? Ahora son 50 segundos o algo así No, no, estamos jodidos ya No hay torretas, ni hay nada No hay nada Y así, señores, es como se pierde una partida al Vainglory ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no podemos empezar mejor un vídeo con una derrota? A ver, claro, esto es para que sea siempre increscendo ¿Vale? Ya simplemente vamos a obviar esto Y pensaremos que somos unos tíos muy poco mancos Bueno, chicos, eso ha sido todo Pues nada, hasta la próxima Hasta la próxima, haremos más vídeos de esto Intentaremos ganar Una, una carta, una carta ¿Una carta? A ver Sí Yo también tengo una carta Que tengo, que tengo, que tengo Y... Y navegando en los cielos nocturnos ¿Tengo más fondo? Vox exaltante de las nubes, sí, no sé No sé ni de qué tipo es la carta Bueno, hay niveles, como podéis ver Despojos de guerra Bla, bla, bla Me ha elogido a bazo Me ha elogido a taam Que no sé quién es Vamos a ver qué leches es la carta A ver, a mí la carta ¿Dónde está la carta? En mercado, sí Cartas Raras Ah, es una rara Pues destruir Yo me estoy haciendo una skin para el... ¿Para quién? Para el Ringo Ya la tendría, eh Pero la lié parda ¿Te acuerdas con el destruir? Ah, verdad, verdad Bueno, ahora sí que sí Destruir, destruir Ahora sí que nos vemos Bueno Hasta luego, chicos Venga, hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós